¡Estamos en vivo y a todo color! Tú sabes, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que está pasando últimamente en el océano. No sé si viste que un chorre de ballenas terminaron en la orilla. Estamos hablando de más de 50 ballenas. ¿No viste eso? Pues, cabrón, el chiste era que estos videos se van virales de estas ballenas, ¿sabes? Lavándose ahí en la orilla. ¿Sabes? Nadando a la orilla y quedándose allí. Y el chiste era que la gente decía esto no es normal porque estas ballenas estaban gritando. ¿Sabes? Gritando como que en agonía. Y la gente no sabía qué hacer. No sabía si sacarlos del agua, empujarlos otra vez. Pero literalmente, cabrón, más de 50 ballenas terminaron muertas ahí en la orilla porque ellos nadaron para la orilla. Pues lo que se está diciendo por ahí es que que si existe esta criatura que es el Levetian. Leviatán. El Leviatán. Esta criatura, tú sabes que el otro día tú hablaste de eso. De que en el eclipse había, causó algo en el océano que se vio como que algo súper grande, como si fuera el megradón. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues, se está diciendo que posiblemente sea esta criatura. Y esta criatura, corillo, es una criatura que es hablado mucho en la Biblia. Pues, ¿qué pasa? Que aparte de la loquera de que las ballenas se fueran a la orilla, en el 2020 estaban pasando muchas cosas raras. Por ejemplo, en Altártida, consiguieron como que unos ríos debajo del hielo, unos ríos de más de 300 millas de largo. Que la gente decía como que, coño, ¿qué es esto? Pues, lo que había pasado, ¿te acuerdas? Que había fuego debajo del agua. Sí. Eso es otra loquera, ¿verdad? Este, la bomba que explotó la milicia, de 40 toneladas. Es verdad, en el agua, probándola. Pues, todo esto se está rodeando a esta criatura mítica. Ok. De que la Biblia, cuando lo menciona, dice que esta criatura medía más de 300 pies. 300 millas, dicen. ¿300 millas? Sí, si tú lo buscas. Otra cosa era que tenía las escamas, o sea, sólidas, casi impenetables. Que no había nada. Tú podías tirarle balas, bombas, nada. Otra cosa que esta criatura, alrededor de él, produce esta calor tan y tan cabrona que cualquier criatura o pescado, que nada alrededor de él, se hierve de una. Están sacando estas conclusiones diciendo, ¿será esta cabrona criatura? Porque, cabrón, la milicia no tiene ningún de estos. Decirle que vamos a probar, explotar 40 toneladas, en el agua. En el agua, por joder. ¿Sabes? Eso no sé. Entonces tú otros días hablaste de eso, que era como que esta sombra, que nunca se había visto, está súper grande. ¿Qué carajo es? Y el comportamiento de las ballenas, dice mucho. No, y después, cabrón, hablando de eso, vi un reguero mantarraya en Florida. Habían más de mil mantarrayas, todas juntas. Porque eso casi nunca, ¿verdad? Las mantarrayas no les gusta andar en corillos. Ellas andan siempre solas, son bien territoriales. Vete pa'l carajo. Y andaban mil juntas, en un sitio en Florida. Eso, hay algo, hay algo en esa agua, que está revolcando el sistema. Y entonces, están diciendo que, este animal también, se pasaba, en una de las aguas profundas, donde no se podía mover. Y me acuerdo mucho, la película de Meg, que es básicamente, que este tiburón, está debajo de esta agua, que nadie puede entrar. tú tienes que, entonces, ellos hicieron algo, que se rompió, esa barrera, y ese, y salió. Y se puede, y se dice que, posiblemente sea, que se salió de donde él habitaba. Nosotros hemos explorado solamente, yo creo que es como el 5, 10 por ciento del, del océano. Y eso es tan profundo. Es gigantesco, cabrón. Es el cuánto, el 70 por ciento de la tierra. Es océano. Sí. Imagínate. Eso es, son miedos de putas, gordo. Son miedos, cabrón. Hay una posibilidad bien cabrona, porque, a mí siempre me ha causado, mucha intriga, de por qué, en Antártida, hay tantas bases militares. ¿Por qué está tan protegido? Hay algo ahí, que ellos están... Hay algo, tiene que haber algo, porque es que no hace sentido, cabrón. O sea, tú puedes ir a Antártida, no es como dicen muchos de estos, conspiranoicos, que no puedes ir, de que tienes permiso y vivienda. Ok, si necesitas un permiso, pero puedes ir. Sí, sí, sí. Hay que tener las conexiones y ya. Ese es, ¿verdad? Si no me equivoco, ese es para ir ahí, tú tienes que ir en un bote, pasar lo que le llaman el Drake's, qué sé yo, qué ópera. Porque la cosa es que usualmente, está protegida, ¿verdad? Antártida. Si tú vas a ir, tiene que ser una expedición, este... Y es caro. Científica. Y es caro. Y es carísima. Porque tú tienes que apoyar también a la fundación, tienes que dar una cantidad de dinero bien alta. Pero hay ciertos sitios que es turístico, por eso te digo que tú tienes... Por lo que pasa es que mucha gente no va porque es caro. Sí, así. Porque tienes que montarte en un bote, yo no sé si es en Argentina, o yo no sé, en algún país de eso. Y tienes que montarte en un bote, y el bote te lleva ahí, y tienes este sitio como que, mira, puedes ver los osos, los pingüinos, esto, lo otro. Hay una parte, que no solamente tiene que ser científico. El científico es esas áreas restringidas. Y para pisar como estar Antártida adentro. Porque muchas de esas expediciones te llevan afuera, tú entras como dos o tres millas de la costa, y that's it. O sea, no hacen más nada. Sí, sí, sí. So, no sé, ese a lo mejor, ese es la área, porque está tan protegido como tú dices, hay tantas bases y eso, que hay algo ahí que... Sí, no hace sentido, cabrón, no hace sentido. Exacto, quieren mantener secreto, porque ese es uno de esos ecosistemas de que, cabrón, ¿cómo carajo estas ballenas están nadando a la orilla de su muerte? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha estado causando eso? mantarrayas uniéndose, lo que hablamos la otra vez de los calamares, los pulpos, ¿fue? ¿El qué? ¿Qué pasó? Que se juntaron también un montón, que van a las anguilas, que se van a pariar en el mismo sitio, ¿por qué? O sea, no sé. Sí. Esa es a mi... 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 Esa es a mi...